Música Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, giro más a mi patria Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud Es la tierra del Inca, que el sol ilumina, porque Dios lo manda Hoy, 7 de junio, se celebra el Día de la Bandera Esta celebración se remonta a 1880, fecha en que se gestó la Batalla de Arica Después de conocida la derrota en el Alto de la Alianza y de la captura de Tacna El 26 de mayo de 1880, los soldados peruanos solo tenían dos posibilidades Retirarse hacia el este, abandonar el puerto más estratégico del sur Y dejar definitivamente el sur a Chile O quedarse a pelear hasta el final Nuestros soldados, con el coronel Francisco Bolognese a la cabeza Optaron por quedarse y ante el pedido de rendición del enemigo Decidieron luchar hasta quemar el último cartucho Digno ejemplo de defensa del honor y la integridad del país para las futuras generaciones La bandera, principal símbolo de la nacionalidad Representa las glorias y sacrificios del pasado, los anhelos del presente y las esperanzas del futuro Hoy, en todo el país, civiles y militares, rendimos homenaje al símbolo sagrado Nuestra bandera del Perú La sangre y el alma Vinco los colores de mi Yo también me llamo Perú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!